¿Qué es la dirigencia sindical? Soy consejera nacional de la CUT y he combinado durante todo este tiempo mi trabajo sindical enfocándolo particularmente hacia las mujeres trabajadoras, fundamentalmente porque he visto la discriminación, la marginación que sufrimos las mujeres todavía en el mundo, en la región, en Chile y porque creo que las mujeres hemos dado muchas luchas para avanzar en nuestros derechos. Y porque creo que siempre vale la pena trabajar con las mujeres.